El delincuente llegó cuando el administrador del local comercial abría el establecimiento. Lo amenaza, según la víctima, con arma de fuego y lo ingresa al mismo. Luego del ladrón tener en sus manos el botín de 14 millones de pesos decide encerrar al hombre en el baño. ¿Los 14 millones de pesos qué hace con usted? ¿A dónde lo mete? Frente a ese millonario robo, la policía asegura que tienen pistas de los presuntos responsables. De acuerdo a unos elementos materiales probatorios y unas entrevistas que tenemos, nos damos cuenta que llega el administrador y seguidamente es intimidado por una persona que tiene un arma de fuego. Allí ingresa y es despojado del dinero que se encuentra dentro del establecimiento público. Ya tenemos unos elementos materiales probatorios muy buenos, muy buenos que seguramente vamos a dar con la captura y judicialización de estas personas que intervinieron en este hecho. Y que agradecemos a la ciudadanía nuevamente porque ellos son los que nos están informando, nos están dando la información constantemente para poder evitar que este tipo de acontecimientos se sigan presentando. En este sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, varios establecimientos comerciales ya han sido robados en las últimas semanas.